como canta la lucha anda contenta la gente de mamá al mil porque al 100 cualquiera chela bueno muchas horas seguimos contentos porque seguimos llevando más bendición vale ya teníamos rato de no venir acá de no venir acá pero todo lo hace dios vamos él sabe en qué momento y bueno hoy nos hacemos presente vamos ya me imagino que a unos han de saber dónde y otros se preguntarán donde para los que no saben vamos a decirles venimos con la abuelita julia marita y julita y ya se quedó a cargo de dos nietos citas que lamentablemente la mamá pues falleció en que saltenango ya no pudimos hacer mucho por ella verdad pero lo que hicimos fue de todo corazón lo que pudimos lo que pudimos pero bueno dios bendijo a la abuelita y la sigue bendiciendo todavía hoy en día porque yo siento que ya es del año pasado andamos con la abuelita si mira y laura camacho ha sido siempre constante con ella siempre siempre mucha la laurita gracias laurita ella pidió que se le compraran 300 envíveres y 190 que se era efectivo ahí para que la abuelita compre lo que le haga falta mucha acá todo es bendición muchas ustedes mandan así mitad efectivo mira víveres hacemos eso si ellos envían sus cajas para que repartamos también es bendición porque mira y andamos más paquetes para ir a repartir hoy cargamos otra vuelta la camioneta mucho a ver hasta dónde nos alcanza el día vale queremos que nos alcance para mucho pero a veces no se puede va mucho así como el de hoy va a ver que nos quitó tiempo nos quitó tiempo por gusto pero bueno cumplimos y aquí seguimos tirando casaca contanos algo pues este barrilete estábamos comentando con diego que ahora pues los hijos de doña miriam ya tienen su tiempo para jugar verdad porque antes esto lo regresaron de la escuela y doña miriam y ellos a vender y todo el día en la calle ahora pues ya tienen el tiempo suficiente para jugar y para ayudar también si pudimos ver a juanito lamentablemente ya no grabamos eso porque había terminado corriendo nosotros nos quedamos ahí almorzando vamos a en el carro y le compramos tortillitas y cuando terminamos ya vimos a juanito con otra cara vamos te recuerdas que él siempre vivía en serio estaba antes corriendo atrás del barrilete mucha y eso pues nos pone alegres porque sabíamos que los patojos pues vivían una vida muy diferente a lo que todo niño está acostumbrado a andar jugando andar corriendo y pudimos ver a jocelyn verdad y a javier que les estuvieron regalando dulcitos y cuando decimos que cambio realmente mientras ellos disfrutando y amina echando punta en la tortillería en su casa prácticamente ahí bajo la supervisión de ella los nenes porque ellos salen a jugar ahí enfrente de ella y ahí estaba ya viendo dónde están y me imagino que ya hicieron amistad va por los mismos por lo que vivimos porque ya andan corriendo jugando muchas son todos esos cambios han sido gracias a ustedes los suscriptores que están ahí al pendiente de cada caso y que dios les toca a su corazón de querer apoyar a ciertos casos y sobre todo pues doña miriam a vos si echando punta nos dio una gran lección y así comenzamos con el pie izquierdo en el mangazo mira lo que me regalaron vos victoria secret paja puchica que explícame aquí porque dice en inglés me dice royal sweet y que significa eso no se lo vamos a googlear otra vez falló tu inglés mira más si hombre es que ahorita como que no ha habido mucho ha habido mucha falla de internet mucho tráfico de información entonces la señal se va y se viene y no y cabal cuando enseñaban estas palabras se fue la señal del internet jajaja pero huele bien rico si huele y mira como ya saben que me gusta esa marca entonces ya me regalan esa marca jajaja jajaja es de finolis va jajaja pero huele rico de burguesito victoria secret no bueno yo el siete machos y el 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 del albertano mamá mira como se llama la agua agua florida jajaja jajaja para la madre jajaja cuando tenes que calentado cuando te hacen ojo jajaja ver que sufro mucho de ojo jajaja jajaja agua florida para sus males por eso uso mi ropa interior al revés y roja jajaja 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 ese ya hay acá en guatemala ah bueno ya compre cuando ustedes le quieran mandar algo a diego busquen esa loción jajaja el forever wisconsin para el hombre sin reservas jajaja jajaja bueno vamos a ver a la abuelita julia y a las nenas mirensela mirensela mis princesas hola mi muñeca como estas bien ay mi otra princesa como estas ay mira que linda donde las cortaste ahí Ay, qué linda Me vamos a poner aquí ¿Cómo han estado? Bien, bien ¿Y la abuelita? Ahí está en la casa ¿Y todavía está siguiendo a estudiar? Sí ¿Sí? Ay, qué guapas andan ustedes A ver, ¿qué traemos ahí? ¿Adivinen qué traemos ahí? Cosas ¿Y quién las cambió así de guapas? Yo ¿Y la amarillita? Yo También Tú le elegiste a ella que se va a poner Ah, qué guapas También guapas Bien bonitas Bueno, vamos con la abuelita Ahí van corriendo Solo Corrieron para venirte a abrazar y ya se fueron Desconectadas vamos, Nancy Se hicieron turbo Nancy, ¿no viniste desconectada vos, va? No No viniste Traigo el freno en mano puesto porque la rodilla me está lastimando Se te está embrecando Sí, se me embrecó Sí Es que hoy hay luna, ¿verdad? Sí Duele la Patricia Hola, hola Vamos, vamos, vamos para adentro Vamos, mami Mi hermana nos va a venir a escolar Ay, de verdad Y yo todavía no venía Ya andaban controlando Nada más ¿Y quién les dijo que yo iba a venir? Buenas, abuelita chula Abuelita ¿Cómo le va? Ya le dije No Lo que pasa No Aquí estamos, abuelita Aquí estamos Sí, abuelita ¿Cómo está abuelita? ¿Cómo está mamá? Gracias a Dios que ya estoy bien Sí Qué feliz Espérenme, abuelita Voy a prender la luz Ahí está Ay, pero yo quiero abrazar a estas muñecas La otra, la otra La otra La Julia estaba diciendo que ella buscó el vestido para la hermana Sí Ella la cambia Ella la cambia Qué bueno, mamá, que estés ahí Siempre atenta con tu hermanita Todavía está yendo a la escuela Sí O sea que ahora no se fue porque no hay hasta mañana Ay Bien enojada por eso Un descanso Ahora está bien enojada Hasta el martes Hasta el martes ¿Y hasta cuándo salen? A veces en el martes final ¿No han dicho? Es que en las escuelas de acá muchas empezaron hasta febrero Ellos terminan ya de último Tiembre, finales de noviembre Ajá Entonces en los colegios ya la mayoría está en su casa descansando ¿Te extrañaron? ¿Ves? Mucho o poquito Mucho Mucho ¿Me extrañaste, maridita? No Me mataste No ¿Cuál? ¿Cuál? No, estoy la pena abuelita Gracias abuelita Gracias abuelita Gracias Ahí la Lick viene sudando Viene, le va a caer el fresco Sí, vos este fresco siempre es rico Mi hermana tiene compres Y mi mamá fallaba en la despensa y fue a comprar Ah, fue a comprar compres Sí Pero ya se terminó Ay, no la maridita ¿Por qué comes mucho café? Sonia azul Mucho café Y tomate Voy a comprar Ah, bueno No sé No sé También me van a poner mi arete Pero el chiquito me aguante Sí, es cierto ¿Qué comienes para dar sabor? Sí, es cierto ¿Y le van a poner aretes a la Julia? Sí, es cierto Me da miedo poner sabor Ah, pero en el centro de salud le abren Será así Ajá Ahí, pone ahí Sí, ahí ya está Sí, porque ya está grandecita Ni la amarillita tiene, ¿verdad? Ya no quiero Ah, no quiere No quiere saber aretes, mamá ¿Por qué? ¿Te da miedo? Nah, no pasa nada ¿Para que no, Julia? ¿Nos ayudan a sacar las cosas? Sí Bueno Solo quitarles el nudo de mamá, por favor Por ponerlo así, así lo ponen todo en la mesa Dale, dale Ay, te recordaste la sorpresa Ay, tan chiquita Ay, te recordaste la sorpresa Ah, aquí les traemos algo Ya teníamos ratos de no comprarles Y siempre que veníamos les traíamos Hasta para la abuelita viene ahora, abuelita Ay, gracias Gracias, dice la María Bueno, saquen las cosas, pues Venga, aquí Espérense, muchachos Esto lo voy a sacar Vamos a sacar despacio No lo vayan a tirar, ¿oyeron? Bueno, esto aquí lo ponemos, ¿verdad? Sí, esto son cositos de... Oh, aquí en la mesa Fideos Ah, fideos Y este es aceite Aceite Ajá, ¿qué más? Mayonesa Mayonesa Chilo Chile ¿Comen chilo ustedes? Sí No, es mi mamá Ah, la Julia sí come Y eso, ¿qué es, Jul? Chorizo Chorizo ¿Qué es eso? ¿Prijol? ¿Prijol? Sí, su huececita Gracias, mamá, gracias Tan lindo este Arroz 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 ¿Qué más, qué más? Prote masa Prote masa Azúcar Azúcar Carne Carne Es un pollo Para el casamiento Frijol Sopa Ay, qué rico Con huevito Con huevo Con huevo Con ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué comes? Ah, se le olvidó Con pollo ¿Con huevo? Con papa No, ¿con qué huevo? ¿Con fideo? No, con hierba mora Ah Me llegaste Chocá la mano Chocá la mano Rica esa hierba mora ¿Verdad que sí? Bueno, aquí viene también Producto Va a muchas para la Jabón Jabón para baño Shampoo Y cloro Yo tengo calabial shampoo ¿Todavía? Ay, qué bueno 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 Venga abuelita Venga abuelita A mostrar la factura Por favor Ok, ok Señor Profe de física Se gastaron 299 Y acá hay 100 150 Y 40 Son 190 Malas pichitas Que hacen 300 La suscriptora pidió Que se compraran 300 en víveres Y 190 en efectivo ¿Esa cómo se llama la suscriptora? Laura Camacho Laura Camacho ¿Se recuerda ahí abuelita? ¿Sí? Es la que le estaban mandando Sí, usted Gracias que Él me está ayudando Sin no saber Qué van a comer Con nuestros nietos Sí Gracias para ustedes Que me están ayudando Con mis nietos Que Dios Los va a bendecir Que Dios Los va a cuidar Más allá No hay con qué pagar Con usted Gracias Yo voy a agradecer Con usted Que Dios Que los cuide Que hay En sus lugares Onde están Gracias Y por ustedes Que me están ayudando Vaya abuelita Ahí le mandan Las cositas Con mucho amor Sí Para que coman Con las nenas Sí Ahí viene Ahí come Sus paletas Pues sus chocolates Y sus galletitas Sí De gusto Gracias Bueno Entonces Digan ustedes Gracias madrina Gracias madrina Ay que lindas Gracias madrina Ah Click Bueno Gracias a la suscriptora Laura Camacho Y a algún otro Suscriptor Que quiera Apoyar En este caso Pues puede marcar Los números De teléfono Que siempre Le van a aparecer Ahí en pantalla Y ahí estamos Nosotros a la orden Good shopping ¿Cómo es? Good shopping express Good shopping express Bueno Nos vemos pues patojas Se cuidan Adiós abuelita Adiós